Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, gracias por estar aquí. La MateBook D y la HP Pavilion 14 son dos computadoras que comparten algunas características, pero ¿son iguales? Decidimos enfrentarlas para elegir una ganadora. Antes de continuar con este video estaría super cool que te suscribas a nuestro canal y que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que estamos creando para ti. Vamos a analizar 5 aspectos fundamentales de las computadoras portátiles, que son la pantalla, el hardware, la seguridad, el desempeño y la autonomía, para que ustedes vayan viendo las diferencias. Las pantallas son el aspecto que más ocupamos en cualquier computadora. La MateBook D integra una pantalla de 14 pulgadas con resolución Full HD y unos bordes muy pequeños. Mientras tanto, la computadora de HP también cuenta con una pantalla de 14 pulgadas resolución Full HD. La diferencia más grande la encontramos en los bordes, ya que la computadora de HP almacena el logo en la parte inferior y la cámara en la parte superior. Mientras tanto, la computadora de Huawei integra la cámara en el teclado, lo que beneficia a los bordes al ser más pequeños y dar la impresión de que la pantalla es más grande, por lo que la computadora de Huawei te da una experiencia inmersiva al momento de ver contenido multimedia. Sin mencionar que los colores y los ángulos de visión que ofrece la computadora de Huawei son más atractivos en relación con la computadora de HP, misma que carece de brillo, aunque tiene una buena interpretación de colores. En el apartado de hardware tenemos que la computadora de Huawei ofrece una memoria RAM DDR4 de 8 GB, una unidad de estado sólido de 512 GB, un procesador AMD Ryzen 5 y una tarjeta gráfica Radeon Vega 8. Mientras tanto, la computadora de HP integra una memoria RAM también DDR4 de 8 GB, una unidad de almacenamiento en estado sólido de 256 GB, procesador Intel Core i5 de octava generación y gráficos Intel UHD 620. La batalla en este aspecto se inclina del lado de Huawei, aunque ambas computadoras ofrecen la misma memoria RAM, el almacenamiento de Huawei es el doble a comparación de la computadora de HP. Eso sí, sus procesadores tienen rendimientos muy similares, de hecho en el uso cotidiano realmente se parecen bastante. En donde encontramos mayores diferencias son en los gráficos, ya que Radeon Vega 8 ofrece una velocidad superior en pruebas sintéticas, que significa que el rendimiento de la computadora de Huawei es superior al momento de jugar videojuegos, por ejemplo, o si te dedicas a la creación de contenido, la MateBook también te será de mucha utilidad. Ya en el uso cotidiano te puedo decir que ambas computadoras te van a dar un buen resultado. Me gustó mucho el trackpad de la Huawei, me gustó el teclado, se me hizo intuitivo, se me hizo estético, la ubicación de las teclas se me hizo adecuada. Mientras tanto la computadora de HP se me hizo un poco más pesada, también notarás que se calienta un poquito más. No me encantó la ubicación de las teclas, a veces me confundía, quería borrar y ponía inicio, o quería usar el tabulador y ponía salir de la página. La verdad es que eso no me encantó. También la parte de las bocinas, las bocinas se encuentran en la parte superior en la HP, mientras que en la Huawei se encuentran a los costados, lo cual me dio una mejor experiencia en la MateBook D. Pero las dos computadoras la verdad es que dan buenos resultados, posiblemente si eres una persona que es muy, muy exigente, que es muy de crear contenido, de jugar, la MateBook te dará mejores resultados. Si eres una persona un poco más tranquila, la usas para actividades menos demandantes, checar tu correo, navegar en internet y demás, la HP también es una muy buena opción. Y vamos al siguiente apartado. Aquí encontramos que ambas computadoras ofrecen un desbloqueo por huella dactilar, que facilitan el inicio de sesión cada que ocupas el equipo. Como puntos a destacar, el sensor de huellas dactilares de Huawei se encuentra integrado en el botón de encendido, además de que ofrece una mayor rapidez y comodidad al momento de usarlo. En el caso del sensor de huellas de HP, se encuentra en un costado de la computadora y la verdad es que no entendí esa ubicación. O sea, al inicio ni siquiera sabía dónde estaba, nunca me terminé de acostumbrar a usarlo. Miren, les voy a enseñar, hay veces que no sabías dónde estaba, te costaba un poco de trabajo identificarlo, como que te puedes confundir con los demás puertos. Aunque eso sí, funciona bien. Sin embargo, en el caso de Huawei, pues está mucho más a la vista, realmente no hay mayor ciencia, lo ves, lo aprietas y se acabó. Eso me gustó mucho. Por otra parte, la computadora de HP tiene la cámara en frente, en la parte superior, mientras que la computadora de Huawei la tiene oculta en el teclado. Situación que favorece tu privacidad, ya que decides quién te ve y cuándo te ven. Como vimos en el apartado de hardware, ambas computadoras ofrecen resultados muy positivos. En el caso de la computadora de HP, utiliza la tecnología Hipertreading de Intel, que significa que el procesador puede trabajar en dos temas a la vez en lugar de uno, por lo que tiene importantes mejoras de rendimiento en ciertas aplicaciones. Mientras tanto, la computadora de Huawei ofrece un nuevo y potente sistema de ventilación llamado SharkFin 2.0, que favorece el rendimiento del equipo para que mantenga un alto desempeño. Además, el procesador de AMD cuenta con un escalado de frecuencia dinámica, es una tecnología que permite que el procesador conserve energía y reduzca el ruido cuando está bajo una carga de trabajo ligera. Ambas computadoras te darán un buen desempeño. Sin embargo, la MateBook saca provecho cuando de videojuegos y creación de contenido se refiere. Otro apartado muy importante es la autonomía, y es que de este apartado depende cuánto tiempo vamos a poder estar fuera de casa, por ejemplo, sin necesidad de cargar la computadora o sin necesidad de estar buscando un enchufe, porque ya se me acabó la pila. Y la verdad es que en este aspecto la computadora de HP ofrece buenos resultados, su autonomía es más que correcta. Sin embargo, la computadora de Huawei, al ser de la marca, ya sabemos que Huawei nos acostumbró a tener baterías de larga duración, tanto en los teléfonos como en los wearables, y en las computadoras no podía ser de otra manera. La verdad es que su autonomía es brutal. También tenemos un ahorro de energía inteligente desarrollado por Huawei que mejora los procesos y realmente se ve la optimización de energía, se ve que mejora considerablemente. Y si tomamos en cuenta que la batería es de 57.4 watts por hora, que está optimizada y mejorada con el ahorro de energía inteligente, esta se ve mejorada en un 15%. Finalmente, la computadora de Huawei utiliza un puerto USB tipo C para cargarse, mismo que funciona para transferencia de datos. La verdad es que esto facilita muchísimo la vida porque es compatible con muchos de los cargadores que actualmente tenemos en casa. Imagínate que tú ya no tienes que estar cargando tanto el cargador de la computadora como de tu teléfono. Únicamente traes un cable USB, una adaptadora corriente y con eso te quitas de problemas. Mientras tanto, la computadora de HP sí que necesita un cargador específico, por lo cual pierdes este beneficio de únicamente traer un cable. Aquí sí vas a tener que traer un cargador especial y en caso de que se te olvide, tampoco es tan sencillo encontrarlo. O sea, no es como que tu compañero de la escuela o tu compañero del trabajo va a traer este cargador específicamente. Situación que evidentemente es mucho más cómoda en el caso de la computadora de Huawei. Como pueden ver, ambas computadoras son una buena alternativa actualmente. La verdad es que las dos computadoras me dieron una buena experiencia. En el caso de Huawei, me parece que la pantalla es mejor. La pantalla tiene mejores ángulos de visión. Me gusta cómo satura los colores. También me gusta que da una experiencia más inmersiva. El teclado me gustó mucho. El trackpad también me gustó mucho. La situación de que la cámara esté oculta en el teclado también favorece evidentemente tu privacidad. Y en la cuestión del rendimiento, también me parece que ofrece mejores resultados la computadora de Huawei. En el caso del HP, tenemos una computadora robusta. El audio es bueno. El teclado sí que no me gustó. Creo que ahí sí hay mucho que hacer en el caso de HP. Me gustaría que fuera un teclado más amigable. Que las teclas tuvieran una mejor distribución. También el sensor de huellas dactilares funciona bien. Sin embargo, la ubicación realmente no me gustó. Creo que pudieron haber hecho un esfuerzo por ponerlo más a la vista y que se identificara de mejor manera. Y finalmente, el apartado de los marcos. Creo que también se puede hacer un esfuerzo porque se reduzcan. Me parece que estos marcos ya son muy anticuados. Entonces, aquí son áreas de oportunidad de HP para mejorar su computadora. Pero bueno, esa es mi opinión. Tú déjame aquí abajo en los comentarios qué te parecen estas computadoras. ¿Cuál de estas dos computadoras prefieres? Yo te voy a estar leyendo. Espero que te haya gustado mucho este video. Si fue así, dale like, compártelo con tus amigos. Y ya sabes que si quieres saber más de autos, tecnología y videojuegos. Quédate aquí en paréntesis.com Bye.